Hola gente Hola gente, ¿cómo están? Estamos con Flor nuevamente Un poco Destroys Vamos a decir la verdad Destroys Entonaditos Entonados Chin chin Se toma, no es la ocasión Bueno, y hoy traemos el video Preparate conmigo Borracho Para ir a dormir porque no vamos a otro lado Vamos a prepararnos igual Traje mi make up Este estuche me lo compré con Pavo Ríos, pueden encargarle No, no, mi canal No se hace otra promoción Mi canal se paga Y bueno Básicamente lo que vamos a hacer hoy Es prepararnos Como ya dijimos, maquillarnos Desde lo bello rostro arruinado por el alcohol Tipo, yo sé lo básico Tipo, base Delineador Bueno, ni siquiera delineador Y bueno, sé más que eso Tipo, esto no es el labio Yo quiero que vean esto Esto es blanco en su color original Ay, perdón Este debe de tener Este debe de tener Este debe de tener Debe tener vida acá adentro Ay Mero Ya hay que ponerse Primer Bueno, ¿ves? Eso yo no tengo Pero te traje uno Ah, me queda Puso cortado Cuando salgo Ahí Eso lo voy a cortar Ah Nena, es un poquito Base Yo voy a mezclar estas dos Yo voy a mezclar esta y esta Las pueden comprar No veo nada, che Yo tan lejos Un poco Voy a traer un espejo Ah, chicos No tiene esta base Esto es lo primordial Me echo un montón Y vamos a poner música Pero nada No podemos utilizar música Que sea de... Desastre Queda así porque hay que pagar Creo que te da Ay, no me recogí el pelo Bueno, es muy importante Así Ahí 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 Y ahí Ahí Y ahí Y ahora vamos a esparcir con esto Con esta Humedecida Humedecida Yo no tengo espejo Así que A ojo A tum tum A tum tum Tienen que hacer golpecitos Eso es lo único que aprendí Sí, golpes Nada de arrastrar Golpes Nada de arrastrar Esto tiene que Recubrir todos tus pecados mortales Ah Todos tus pecados En los tuyos No se pueden ni cubrir Con esa base Sí, claro No vamos a cubrir Che, bien cargado Bien cargado Se sale Chicos, hoy se sale Hoy ya estamos saliendo Ah No, mentira Ya está viniendo el lugar Ya está viniendo el lugar A recogernos Y nos vamos a la puerta Hoy se sale ¿Qué es que dicen? Que de bello Me sobró Pero bueno Si, no quedé Esta sobra Ah Regi Gen, mirá Quedé re bien Liza Liza Como 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 Lisa Simpson A ver Bella En teoría Se aplica en el cuello Las orejas En las orejas Pero yo como voy a dormir Me puse la cara Así que nada Una vez que esto está así Nos tenemos que poner Un polvo Para que esto se selle Y no se mueva Ni se ponga las arruguitas Ni nada Ni que brille Polvo Mi polvo Mi polvo es este De vogué Castaño El mío es un castaño El mío es un castaño Porque obviamente Yo soy mucho Más negra El mío es polvo suelto El de ellas polvo compacto El mío está suelto acá El de ellas está ahí Golpeo un poco Porque voy a dejarlo Que queda suelto Y empiezo Creo que es para Para afuera De adentro para afuera El mío como suelto Queda así Pero después de un rato Que repose Ya lo sacamos Ahora mira El exceso se va Y no quedamos así claramente Le tomo un trajito Porque se deshidratada Bueno, ves ¿Por qué vos lo tenés así? El mío suelto Ah, le doy suelto El mío se esparza al toque O sea, yo estoy Yo quiero que estapa El shot No, yo no Yo Le saco toque Le saco el exceso Le va a sacar el exceso Porque lo debe Bye bye Le decimos El exceso Bye 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 Con eso Ya que aprovechamos Arreglarnos Capaz que nos sacamos Unas fotos Pero bueno Pro siguiente Nena, eso está Muy lleno Me parece una falta De respeto Hacia mi persona Porque miren esto Tipo Ya está Nada La luz Ay, perfecto Bella Ay, hace un montón No me veía Mi cara re lisa Había que ponernos sombras Bueno, ya me puse un poco De rímel Amo el estar O sea, me encanta Sacarlo para afuera Y no para Tenerlo retenido adentro Chicos Es lo más natural Háganlo Que solo lo que contiene Acá Hay que sacar Hay que sacar Glitter Tengo este glitter Necesito crema Antes de Tengo este Que nunca lo usé Yo tengo este Este si lo usé Para unas fotos Puedo moverlo en mi Instagram Y vos no se nota Mucho Pero está usado A ver que lo uso Arregl Tengo ponerme crema ¿Vos tenés crema? Un poquito de crema Pero me vas a poner crema Ah, yo lo uso en los ojos Agarro un poquito Y me lo instalo Yo con esto sellamos todo O no se espantan ¿Ven ahí lo brilloso O no lo ven? Miren Arregl Vos estás Ahí La pega Ah Y siempre es hidratante Yo me lo pongo siempre Ay, mi brillito Si lo tienen que ver Son ciegos ¿Vos lo ves o no? Yo lo veo Tengo más en mi buzo Pero no Arregl Me puse más en mi buzo Con otra cosa No lavarse Arregl Divino ¿O no? Arregl Falta el ají Ah Está tragante Me lo voy a aplicar A ver como puedo Porque estoy Pasada de copas Guardado así Básicamente Así quedamos Pero bueno Necesito sombra Necesito Me falta un montón de cosas más Pero bueno Trajimos esto O sea Yo traje esto No tengo más cosas Sabía que no íbamos a salir Así que tampoco era Tarar todo lo que nos ponemos Cuando salimos Pero básicamente Es esto Igual No tenemos que poner más No tenemos que poner sombra Más glitter Amamos el glitter Y glitter Fue lo mejor que salió Para una joda Chicos Man Timos todos ahí Con glitter Después terminamos En cualquier lado Pero entrábamos Regios Ah Flor debería hacerse pestañas Flor debería hacerse pestañas 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 Ah Unas extensiones de pestañas Para mí que no me van Te dicen Chicos Yo saldría así ¿Salimos así? ¿Cómo lo hicimos Medio con unas copas encima? Porque lo hicimos Con unas copas más No sé No te doy un glitter Ya tengo Pero bueno Ponele que una vez Nos llaman en pedo Salimos así Ah O sea Esto no quiere decir Que somos Pedistas Nada que ver O sea Hacemos así Por hacer nada más Nos vemos En el siguiente video Cuando hagamos algo Ya se está despidiendo Esta chica Ya me estoy despidiendo Porque no tenemos Más make up Chicos Así que nada Nos revimos Nos tiramos un poco de Hidratante Por si nos quedó La cara muy seca Y nada Poner ahí Bueno Nos cambiaríamos Pero como que no Hay muchas ganas de cambiar Así que Así Nos vemos En el siguiente video Que por ahí sea Algo interesante Quizás Quizás grabamos uno después Quizás no Pero veremos A ver Nos vemos Nos vemos Chao